Vamos al mambo, pero vamos increscendo. Increscendo, me gustó. Vámonos con... La urbana. La urbana. ¡Ay, insuperable! Danieli García. ¡Ay, Dios! Danieli García, que muchos la conocen con su show explosivo en tarima, como se le patilla, vuela y da narga como cosa loca. Mi vida, que... La conocemos como cantante y como bailarina. No, amor, como cantante y bailarina, no como stripper, porque canta con stripper. La del coco, coco, coco. Pero ustedes la conocen como actriz. ¿Cómo? No me diga que viene en una película. No me diga que Robertico la metió en una película. Me extraña que no lo haya hecho. No. Sí. Porque si ha puesto algo que sucede, el sujeto puede poner otra. Hija, pero el sujeto es una... Claro, qué importa. Vamos al llano. Pero a Leani también, no me la menosprecies. Ok, more. Vamos a ver entonces, a recordar un poquito de cómo es a Leani en tarima también y un pedacito de sus pininos como actriz. ¡Qué fina! ¡Exacto! ¡Tíralo! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Ey! qué fue lo que para pasar qué pasó muchacha y qué pasó por explica a mí esa pinta que tú tienes y ese flow qué está pasando dime cuéntame ay dios mes jesús santo dios qué está pasando qué pasó dime alian y que te veo que ya que este país se está cayendo a pedazos el dominicano no apoya lo que es bueno alguien y garcía tiene trabajando trédico limpio y ningún medio ha hecho eco de eso nadie lo comparte nadie habla de eso mientras alian y garcía estaba pegada y tenía la pompa la prendía todo el mundo estaba diciendo que alian y garcía era una maldita vulgar más sin embargo ahora que mi último trabajo invertir un millón de personas y la comparte ni nadie habla de eso sabe por qué porque hoy yo soy una maldita huevo por eso hoy yo soy una maldita por eso que ahora este país lo voy a aprender yo lo voy a aprender suéltame esa vaina mío mi vida pero eso cuando ella está de pelo rojo actuando también a quien se te parece mi vida se me parece como karen ya por eso y que lo que se agarra creo que baila pero que es lo que pide esa mucha vida hay que decir que lo que está pasando marcar y ver nuestra amiga de garcía además mirá y la galleta no quedó muy rica y raka karen y si se queda arriba mi amor si se queda arriba hay que hay que agarrar y ponen grande 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 una botella de rojo mira eso cosa que estabas asustado verdad yo dije ya señores pero mirando yo la dos vertientes o la dos facetas de mi amiga aliany a mí me gusta más como actriz es verdad sí more porque se ve como más como más real no pero ese de pastillas bailando también es sabroso sí more porque se ve que lo entrega todo en su alma pero tú viste cuando le díen esa galleta y le enseñan la narga la galleta no quedó muy realista ella cayó abierta ay el pica pero bueno suceden otras cosas ella estaba como mini quejándose verdad mi vida en el video ella sale quejándose que está hablando que ha hecho buenas letras que está haciendo videos gastando dinero y nadie le hace caso nadie le hace caso pues adivinen que que nuestra amiga aliany a mi amor se queja nuevamente como se queja nuevamente quieren verlo vamos a verla tiralo se quejó no saben lo que disparate ahora que yo le voy a dar disparate hasta por el hoyo del p***o le voy a meter yo el disparate y si tengo yo que dar p***o que ustedes oigan ese disparate también lo voy a dar para que no hablen tanta basura tanta mierda por eso es que hay tantos artistas aquí con talento que no progresan porque ustedes son doble moral y desmoralizan a la persona que quieren brindarle un buen producto a ustedes tengo yo le cambio la letra al tema algo limpio porque ustedes no se callaban la boca hablando los disparates no que ese tema estaba vulgar que esto y que el otro cuando ustedes consumen la música de los puertorriqueños que dicen métemelo sacamelo vuelve me lo metes ok bien un truco de comentarios diciendo que eso es basura que eso es disparate que eso es lo otro señor ustedes no saben lo que es disparate y se sube el telón atento a mi voy a caer presa porque ahora si que yo vengo con disparate grande y yo le apuesto a ustedes que eso se va a reventar en view porque eso pudiera tener un millón y yo por estarme llevando de ustedes me está llevando el diablo ya entiendo la queja está de grana no tiene un peso los violones están llegando se le está llevando el diablo more eso es un problema de nosotros eso es un problema del público que tú le des calidad o le des rastrería porque mira mira ¿está dejando? señores mira óyeme algo más rastrero es que tú estás dando una pele lengua y tienes que leerla porque ni para eso tú tienes el cerebro porque eso no puede ser memoria no mi vida si ustedes se pueden ver el video ella está dando la pele lengua está mirando la computadora y mirando la cámara mira, mira, mira mirando el pronter pero vamos a hacer algo pito José Ángel vamos a hacer el trabajo también ya que gastaste un tiempo escribiendo eso eso mismo que tú que vas a decir ponle música y hay una canción porque ahí sí que dijiste plebería bueno more desde el principio ahora ahí se va a remix ¿dónde está la morada de ella? pero es verdad desde el principio ella no ha tenido si la letra limpia no se pega tiene que hacer cosas sucias pero hay gente que ha hecho letra limpia está pegada si ella no hay que llegar tan vulgar tan bajo tan rastrero en la vida y tomando en cuenta que si cuando ella inició en esta carrera ya ha iniciado con letras limpias fabulosas espectaculares pero desde el inicio mi amor tú estás con plebería y vagabundería more entonces ¿está contaminada? ¿con qué caso se hizo la razón? ven y mangaste coco no, el coco fue después more ella tiene más más joyita